Y pues estamos en la sección de mejores prácticas de organizaciones de la sociedad civil e innovación social. Tengo el gusto de presentar a la licenciada Araceli Rodríguez de Fernández, quien es directora ejecutiva de Fundación UNAM. Bienvenida, licenciada. ¿Qué tal, Lesslie? Qué gusto, muchas gracias. Pues nos encantaría, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encantaría que nos platicara de la fundación, qué hace, cómo surge, cuánto tiempo llevan operando. Adelante, licenciada. Primero, muchas gracias. Muchas gracias, Lesslie. Muchas gracias, Mauricio. Yo lo que les quisiera platicar, ¿qué es Fundación UNAM? ¿A qué nos dedicamos? La UNAM tiene tres objetivos fundamentales, que es la docencia, investigación científica y difusión de la cultura. Nosotros apoyamos a la fundación, no dependemos de la UNAM, somos una AC, pero apoyamos estos tres grandes rubros que se nos pide la universidad, por ejemplo, en docencia con becas, en investigación científica, con algunos programas que nosotros apoyamos con recursos y la difusión de la cultura, que ayudamos a difundir la cultura. Dentro, para todo eso, tenemos un cuarto programa a nosotros, que es la recaudación de fondos. Pero nuestro programa principal y toral de la fundación son becas. Becas a estudiantes de escasos recursos y alto rendimiento académico. Y tenemos diferentes tipos de becas. Tenemos las becas PRONAVES, que es por cada peso que nosotros conseguimos. El gobierno nos da dos, específicamente la Secretaría de Educación Pública. Y la UNAM nos da uno. Entonces, nosotros multiplicamos de manera importante las becas. Tenemos también las becas de alimentación, más bien es apoyo alimenticio, donde estudiantes de escasos recursos, cuando hablo de escasos recursos, hablamos de menos de cuatro salarios mínimos por toda la familia. Y son estudiantes que se tienen que trasladar desde muy lejos hasta la UNAM. Bueno, tenemos las becas, como decía, de nutrición, que les damos un alimento completo al día, al muchacho que apoyemos. Tenemos las becas de movilidad, que los mandamos al extranjero, a las mejores universidades del mundo. Y les da, es también manutención, porque la licencia, la, perdón. El programa que se inscribe. Sí, no, no, el, el, lo que pagan, digamos, la colegiatura. Ok, perdón. Pues no, no, no la cobra la universidad, porque tienen convenios con la UNAM. Y luego tenemos otro tipo de becas ya más pequeñas, que son becas específicas para algunas carreras, para algunas materias que los empresarios les interesen. Nosotros becamos al mes a más de 43 mil estudiantes. 43 mil estudiantes de licenciatura. De licenciatura. O posgrado también. No, licenciatura. Solo licenciatura. Solo licenciatura. Por el momento estamos ya viendo la posibilidad de abrirnos más, pero por el momento son licenciatura. Y estos muchachos, la UNAM los apoya de manera importante. Entonces se hace un apoyo integral al muchacho. Nosotros les damos estos recursos. Sin estos recursos los muchachos no se pueden desplazar. Muchos no pueden comer. Muchos no pueden pagar copias fotostáticas. Y el gasto diario de un estudiante. Y parece mentira, pero muchas veces entre 700 pesos y mil pesos que les damos al mes, estos muchachos sobreviven y pueden seguir sus estudios. Pero es tan interesante esto porque los muchachos a los que nosotros apoyamos son muchachos que no bajan de 8 de promedio. Eso quiere decir que con todo en su contra, salen adelante. Hacen un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Y salen adelante porque además la eficiencia terminal de estos programas es del 97%. Altísimo. Claro, estamos apoyando muchachos que hacen un esfuerzo bárbaro. Y además, suponiendo que un semestre perdieran la beca porque bajaron a 7.9, si vuelven a subirse las volvemos a dar. Esto es asegurarle, hoy que estamos hablando de los jóvenes, de la situación actual de este sector de la población, esto es apoyar con oportunidades a los jóvenes que menos tienen. Que menos tienen y que tienen ganas de salir adelante. Porque no... Que son dos características fundamentales. Los apoyos alimenticios no pedimos promedio y subimos el nivel de salario a 6 salarios mínimos. Y ahí no pedimos promedio. Vemos que el 90% estamos viendo en pantalla, que el 90% de los becarios son de alto rendimiento. Sí, pues son muchachos que, te digo, con todo en contra, salen adelante. Y en las carreras, mucho las carreras más complicadas, porque por ejemplo, química, ingeniería, todas las ingenierías, son carreras muy duras, pero además tienen que estar todo el tiempo en la universidad. Porque van a los laboratorios, porque tienen sus materias, porque tienen que hacer grupos de estudio. No pueden trabajar. Ahora, además del promedio, ¿qué les pide además la fundación? ¿Les pide algún tiempo que den a la fundación? Nada, no, nada, nada. O sea, solamente tienen que mantener su promedio. Tienen que mantener su promedio y ser de escasos recursos. Estamos hablando de 43... Mil más mil, sí. Que les damos mil, que la fundación les damos, dijo el mosquito. Es que varía, porque tenemos todo tipo de becas. Correcto. Pero estamos hablando de una cantidad impresionante de recursos. Y cumplimos. ¿Cómo la fundación se acerca a esos recursos? Tocamos todas las puertas que sean necesarias con todas las personas que podamos. Y nosotros valoramos desde un peso hasta millones de pesos. Yo doy, como dice la Biblia, siete veces siete las gracias. Porque sin este apoyo no se podría hacer nada. Yo tengo donantes maravillosos, como es... Y que además son de perfil bajo, déjame decirte, porque no les gusta, me voy a atrever a hablar de ellos, pero no les gusta que se sepa. La fundación Carlos Slim es una fundación que dona y dona muchísimo en la UNAM. Hace una gran labor en la UNAM y una gran labor en México. Tiene el señor, tiene todos mis respetos. Alfredo Harp, otro. Bernardo Quintana, otro. Miguel Alemán, otro. Y así te puedo nombrar muchos. Esos son los grandes donantes. Pero también hay gente que dona poco. Pero que ese donativo que va cayendo como gotita de agua, hace la gran diferencia. La gotita perseverante. Sí, y nosotros necesitamos esa gotita de agua. Pues yo creo que quienes tuvimos la enorme oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, y quienes formamos parte de la comunidad de esta máxima casa de estudios, pues ahora tenemos un compromiso con esos 43 mil estudiantes que sus condiciones no les son favorables. Y que se puede agrandar la base. Pero que su corazón es enorme y su deseo de triunfar. Y su inteligencia. Claro, es lo que hace que tengamos ese compromiso. ¿Dónde se pueden inscribir, aportar a la Fundación UNAM? Yo lo que les diría es acérquense a nuestra página www.fundacionunam.org.mx y a nuestros teléfonos 53 400 912 o 53 400 900. Muy bien, pues yo creo que ahí hay una enorme oportunidad para quienes están aquí con nosotros desarrollando trabajo comunitario, para aquellas personas que forman parte de la sociedad civil, para aquellos profesionistas, académicos, investigadores que desarrollan trabajos. Yo creo que eso es algo importante que nos permite ver qué es lo que hace la Fundación UNAM. Araceli, pues nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre qué otros programas ofrece la Fundación. Mira, tenemos programas que apoyamos nosotros de investigación muy interesante. Por ejemplo, tuvimos un apoyo específico para el Instituto de Astronomía, que se encuentra en Baja California Norte, en San Pedro Mártir. Los ayudamos a, bueno, muchas cosas, conseguirles cables. También tenemos uno maravilloso, que es un apoyo al Instituto de Neurobiología en el campus Juriquilla. Fíjate que este programa es muy interesante porque lo trajeron de Europa Central y es el estudio de niños recién nacidos que pueden tener problemas neurológicos. Y lo que hacen aquí es desde el primer día los reciben, les hacen sus estudios. Si el niño tiene un problema, lo someten a terapias, sobre todo físicas, y llega a ser curativo. Si lo agarran después de los nueve meses, ya es rehabilitación, ya no es curativo. Y ahí nos metimos durísimo a apoyarlos. Y tenemos así otros programas de investigación. Apoyamos la parte odontológica, que hemos conseguido muchas cosas para odontología. Para odontología, además, que hacen jornadas odontológicas, que salen por todo el país haciendo un servicio social importantísimo. Tenemos también en educación, en difusión cultural, tenemos la edición de libros. Nosotros hacemos cada año nuestro libro de Fundación UNAM. Tenemos ahorita uno maravilloso que se llama El Arte en la Ciencia. Y bueno, son muchas cosas que tiene la universidad que muestra que la ciencia y el arte pueden ir juntas. Es precioso ese libro. Bueno, precisamente para este desarrollo integral del joven, la UNAM ofrece varios programas de difusión cultural, ¿cierto? Sí, bueno, hay un área muy grande y preciosa y que tiene unos programas maravillosos dentro de la UNAM, que es difusión cultural, que hacen el 70% de la cultura del país. Es maravilloso. Nosotros tenemos algunos eventos de cultura que promovemos en un programa que se llama Sucede en el Centro, que hemos tenido al día de hoy 174 eventos, más de 90 mil asistentes y con una repercusión en medios muy interesante. Pero nuestro programa toral, como decía hace rato, son becas. Pues nosotros queremos agradecerle a nombre de María Angélica Luna Parra, titular del INDESOL. Muchas gracias. Bueno, le queremos agradecer varias cosas. La primera de ellas es que sabemos que ustedes se han convertido en centros también de recepción de nuestro programa de capacitación a distancia. Sí, claro. Lo cual le queremos agradecer infinitamente. Gracias. Le queremos agradecer también el hecho de que estemos empezando a trabajar con estos alumnos de alto rendimiento para que se puedan incorporar en los programas que maneja el INDESOL y que podamos ir desarrollando ahí actividades académicas y de difusión conjuntas. Sí. Pero además también le quiero decir que con el INDESOL, como usted latinadamente lo sabe, pues vamos a hacer una campaña de afiliación muy fuerte para que la gente que estudió en la universidad, que tiene compromiso comunitario, que tiene esta vocación de apoyar. Regresar un poquito a la universidad. Claro, a la universidad. Algo de lo que nos ha dado. Claro que sí. Entonces, pues ahí vamos a estar trabajando conjuntamente. Vamos a estar pasando este video que usted nos hizo favor de traernos esta mañana para que la gente a lo largo y ancho del país se motive. Y a dónde, nuevamente repítanos por favor los datos de contacto, a dónde la gente en Yucatán, en Baja California, se puede acercar para apoyar a la Fundación UNAM. Bueno, a nuestra página fundación unampur.org.mx y a los teléfonos de la Fundación que es el 53-400-900 o 53-400-912. Ya está apareciendo en pantalla, tanto la página como el teléfono. Pues ahí está más que una invitación, un compromiso. Los invitamos a que desde ya se comprometan con su universidad, con la Fundación de su universidad y que todos trabajemos por el beneficio de la comunidad universitaria, sobre todo de aquella que tiene muchos deseos de salir adelante y que la Fundación le apoya, se compromete con ellos para apoyarles en este trabajo. Sí, claro. Muchísimas gracias. Araceli, muchas gracias. Le agradecemos infinitamente. Gracias, Mauricio. Gracias a ti.